Recuérdame Recuérdame Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Me llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que mirar Recuérdame Si mi guitarra quieres llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame 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 Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que mirar Recuérdame Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame 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 Gracias.